Tú me dejaste caer, tú llamaré porque muere Hola chicos, ¿cómo están? Qué lindo tenerlos de nuevo aquí en mi canal Mi nombre es Natalia y yo les mando un beso muy grande desde Costa Rica Bienvenidos a la clase Ponte Fit Bailando del día de hoy Hoy como van a ver en la clase tuvimos los cupos llenos Así que yo agradecida con mis chicos y con mis chicas que bailan y hacen estas clases conmigo acá en el gimnasio Por eso es que en la primera mitad de la clase me van a sentir un poquito cerquita de la cámara Ya que por cuestiones de espacio lógicamente no podía hacerme más para atrás Entonces en algunas partes tengo las piernas un poquito cortadas Para eso ayúdense observando a mis chicos y chicas atrás Por aquello de que no sepan o no puedan ver cómo es un paso Pueden guiarse por ellos Así que muchas gracias a ustedes por estar aquí De nuevo, si no se han suscrito al canal vayan a hacerlo rapidísimo Es totalmente gratis y además vayan a darle me gusta si están emocionados por bailar el día de hoy conmigo Vayan a seguirme en Instagram, aquí les dejo el tag para que me etiqueten en sus historias bailando Y bueno, sin más hablada Utilicen siempre ropita cómoda y zapatos cómodos para hacer esta clase Tengan su hidratación a mano, su pañito porque vamos a sudar muchísimo Pero lo más importante es que la vamos a pasar súper, súper, súper bien, se los prometo Ah, y olvidaba avisarles que la clase está bastante intensa Así que espero que estén listos Vamos a bailar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Una baila fría, la boca viviendo Mírame, cocáname, mi grupo lo baila como Shakira Como Shakira, baila como Shakira Y lo baila como Shakira Como Shakira, baila como Shakira Y baila como Shakira, 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 dale Y baila como Shakira, 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 dale Esta es una fiesta, estamos todos en la cabeza Dale que son dos y todos en la vuelta Vamos a la pista, vamos a encontrar Todos apoyando a las chicas que bailan como Shakira Como Shakira, baila como Shakira Y lo baila como Shakira Como Shakira, baila como Shakira Y baila como Shakira, 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 dale Y baila como Shakira, 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 dale Cumbia Ya he visto a la noche, me voy a bailar Con mis tres amigas se van a controlar Una baila, cumbia, hasta otra reggaetón Tírame cocana de mi grúpulo Baila como Shakira, como Shakira Baila como Shakira Y no baila como Shakira Como Shakira, baila como Shakira Y baila como Shakira, 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 dale Y baila como Shakira, 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 dale Esta es una fiesta, esta como duele la cabeza Dale que salga y todo me da vuelta Vamos para la pista, duende cocón Todos aposando a las chicas que bailan como Shakira, como Shakira, bailan como Shakira Y bailan como Shakira, como Shakira, bailan como Shakira Y bailan como Shakira, 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 dale Y bailan como Shakira, 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 dale Cumbia ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¿Qué tal? ¡Puedes piernas! ¡Uhh! ¡Seguimos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Oh ¡Viva! ¡Ahhh! 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 Dice que el ser humano es el único animal que te pasa por la misma piedra, con veces Pero no es de ti, que no vale ser por ti Por mentirosa, que no te interesa, te interesa, te interesa, te interesa, te interesa, te interesa Por muchas cosas, te interesa, te interesa Oh 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 y 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 se puede ser parte de la familia de miembros fit de este canal y además yo agradecida porque así me ayudan con el canal apoyan este contenido para poder seguirse los haciendo y bueno chicos aquí al ladito les dejo más videos para que se pongan fit y guapos conmigo y la foto del canal para que le den click y se suscriban conmigo aquí hacemos ejercicio toda la semana totalmente gratis yo les mando un beso muy grande nos vemos en la próxima chao y